El Grupo Educativo Cristóbal Colón Este 2019 cumple 74 años de educación con solidaridad a todos los colegios más negros del Estado de Morelos pues en 1945 es juntada por Monseñor Armando Vargas Caraza A partir de 1969 obtenemos la autorización de la Sedena para impartir la educación con carácter militarizado que de igual forma nos coloca como el colegio más antiguo de la República Mexicana con este sistema militarizado Adoptamos los poderes de organización, disciplina y sentido patriótico que por tradición tienen nuestras fuerzas armadas para obtener educación basada en valores y ética profesionales formando hombres y mujeres con liderazgo Esa educación militarizada se imparte únicamente en los niveles de secundaria y preparatoria en nuestros dos planteles impartiéndoles conocimientos de instrucción militar que se enseñan en nuestros cadetes a marcha Ante nosotros el grupo educativo Cristóbal Colón Tradición y Caridad Educativa Asimismo como recogiendo el esfuerzo de desempeño académico liderando los cadetes presentes de Sáenz para vivir dos diversos grados y cargos dentro de la estructura militar Además el plantel fuerte con diversos grupos disciplinarios a través de los cuales se les extrañan técnicas de supervivencia Rappel, acrobacia y nuestros auxilios Artes Marciales Mixtas, Comunicaciones, Policía Municipal y Amor Social Cuenta de sus instalaciones Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas